El Pompón Sonidero TV, USA Yo me enamoré, de aquella mujer Eres casada, que me pude ver Lo nuestro no puede ser Sé que tú también Me quieres a mí No nos miramos, no podemos besarnos Si pienso en estar a tu lado Estás escuchando al grupo Eres casada, que me pude ver Estrellas del éxito Yo me enamoré, de aquella mujer Eres casada, que me pude ver Lo nuestro no puede ser Sé que tú también Me quieres a mí No nos miramos, no podemos besarnos Y pienso en estar a tu lado No nos miramos, no podemos besarnos Música Porque seguimos imponiendo el ritmo